Vanellope en la primera película de Ralph fue La Chilindrina. Exacto, necesito que rompas algo por mí. Es fácil, ¿qué te haces, amigo? Pero en los trailers, en los videojuegos, en la muñeca... La muñequita. O sea, todo ese inter de aquí a que se estrenó la segunda película, tú fuiste la voz de Vanellope. Yo era la voz de Vanellope, entonces, bueno, nada más la película no me tocó. Un momento, ¿que te huele el pie o qué cosa? Pero ya en la segunda tuve que hacer prueba. A pesar de que ya había hecho todo lo demás, tuve que hacer prueba para Vanellope, lo cual está bien, ¿no? Digamos que su control de calidad está como muy top. Creo que lo único que haces es gritar el número que sea más alto y así ganas. Pero está padrísimo porque eso es lo que te hace valorar mucho más el hecho de que tengas un personaje tan icónico. Sí, pero la cosa es así. Sí, necesito un montón de billetes, así que ¿tendrás objetos algo más lucrativos, tal vez? Muchas personas dijeron, ¡ah! ¿Por qué le cambiaron la voz? Sí, pero muchas más dijeron, ¡qué bueno! Es que es muy curioso. Sí. O sea, María Entonente de las Nieves tiene una super carrera que obviamente su personaje más conocido es la Chilindrina, pero antes hizo muchísimos personajes en doblaje. Sí, yo soy su fan, porque era de las primeras mujeres que hicieron voces para niños en doblaje. Sí, en 75 centavos a su padre, y el señor Rubén se lo llevó a donde trabaja. Antes no había niños en doblaje, no tanto. Y ahora, bueno, pululan, mi hijo hace doblaje. Ella es de las pioneras que hicieron voces para niños en doblaje. Pero antes arrotéllate. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué arrodillas? Y hubo muchas críticas. Yo recuerdo, hice un especial de ese Ralph, de esa primer película, y hubo muchas quejas acerca de la voz de la Chilindrina en ese personaje que era una niña. Y años después, a pesar de toda esa queja, todavía hubo gente que le quería hacer polémica y se quejaron de que le cambiaron la voz, y otros dijeron, gracias porque le cambiaron la voz. El punto es que no vas a quedar bien con todo siempre, ¿no? No, yo creo que no, sí, exacto, no quedas bien con nadie. Pero espero que hayan disfrutado, porque de verdad le echamos muchas ganas, muchas, a este, sobre todo a la película completa. O sea, siento que la vibra que había en las grabaciones era como muy diferente. Fue, de verdad, Mario Castañeda, que es un superdirector, puso como, o sea, había mucha gente que nunca había hecho doblaje, y la verdad es que se nota como si, de verdad, todos tuvieran un tiempo ya en el medio, y le salió padrísimo. A mí me gustó mucho la película. Y había montones de personajes, ¿no? Montones, y qué bruto, o sea, salía todo el mundo ahí, y me gustó mucho la película. La verdad, o sea, aparte de que la historia era muy buena, las voces las escogieron así como que, como, oye, departamento de ruidos, salte de mi auto. Ay, no, ¿ahora qué hacemos? Aún no te bajes, sin pánico. Ya has hecho varios, varios niños en doblaje. Sí. ¿Cómo le haces para darle identidad a cada uno? O sea, ¿qué le pusiste a Vanelope distinto a lo de los demás? Bueno, Vanelope, Vanelope, la verdad es que es igualita a la de inglés, entonces tenía que machar mucho lo que estaba en inglés. I'm a princesa, too. Que si no, pues iba a oír así como, ñam, hola, Ralph. Si te fijas, la mayoría de las veces es escuchar el inglés, el idioma original, y de ahí te basas, porque si no, o sea, tenemos mucha memoria auditiva. Por ejemplo, soy Rod Flanders de Le Simpsons, y siempre estoy bien persinado, porque no voy a hacer que la comida sepa mal, entonces siempre la rendigo para que no vaya a ser... Cada uno tiene como su personalidad, y eso es lo que le da, la voz tal vez se parezca un poco, pero la personalidad de cada uno es lo que le da ese toque. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye.